Cuarto combate sigue Lopulli tocando las narices en todos los putos equipos. Tiene hasta los huevos ya de este bicho. Welfish va a tener que hacer más faena aún intimidándolo. Y Slurpuff que como he dicho también está bastante en los equipos. Directamente porque es un poco muy muy bueno. En esta tier claro. Vamos a ver que podemos hacer. O a quien podemos sacar. Nadie tiene rocas en su equipo. Y nadie les puede sacar así que podría meter las mías yo. Y así pues de paso a ver lo que. Lo que saca el rival. De hecho voy a hacerlo voy a meter a Uxie. Él va a meter a Hidraplant. Executor. Y las rocas no son importantes para él. Tampoco para mí. Pero nunca va de más meterlas. Va a cambiar además a Pangordo. Eh... Train Knock. Ok. Esto es para engañar o simplemente son los ataques que tienes. Me gana en velocidad por cierto que triste. Pero no puedo meter a nadie. U-Turn. Vale. Es defensivo a lo mejor. O es Choice Band. No es Choice Band con Knock Off. Es otra... Es otra historia. Porque me destruye quien quiera. Quelfis no puedo meterlo. Tangoro tampoco. Slurpuff... Podría. Pero me quitaré la Citrus en caso de que fuera por el Knock Off. Quelfis tengo que meter aquí. Knock Off. Vale. Se dañó menos uno. Puede ser... No, es Lefties. Vale. Pues vamos a paralizar a alguien. Me apetece. Me apetece paralizar a quien te entre. Si entras Lurpuff. Muchisimo mejor. No. Va a dejar al Pangoro. Mofa. No. Ya te he mofado. Ya te he tocado los huevos gigantes. Este no tiene nada que hacer contra... 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 Contra Quelfis. A no ser que tenga terremoto. Esto no va a hacer ningún daño. Y mientras yo llegue en pista. Tu irás retrociendo. Puedo meterle al Septile. Es que está intimidado. Aprovechando eso. Ya que no tiene objeto el... Es que no quiero meterle al Pangoro. Porque le quitaré el Scarf. Y eso es muy malo. Voy a meterle al Septile. Que aunque le duela. Eh. Va a cambiar. Ok. Vale. Podrían evolucionar... Eh. Es muy importante evolucionar. Por el tema de que... Con Mega soy más rápido que Mega lo Puni. Si no, no. Pero... Esta cosa puede tener Bomba Lodo. Ya no... Ya... Creo que ha pasado antes. En otro combate. Voy a meter a Oxy. Psíquico. Ok. Ok. Pues voy a tirarte el U-Turn. Si no te... Si no te des molestia. Y... No se que objeto... Bueno. Si que ese objeto llevará. De hecho. Va a llevar la... La Citrus. O la Lumberry. Que la va a activar en este turno. Y... Si me he dejado en pistas. Porque voy a colocar el Substituto. Probablemente. O que... Que me voy a hacer este bicho. Voy a colocar a Pangoro. Para... Para obligarle a cambiar. Va a tener Citrus. Leaf Storm. Y eso me ha dolido muchísimo. Que haces muchísimo. Mmmmm... Knockoff. O poisonjap diciendo al... Al Slurp. De hecho. Si cambias al Slurp me haces un favor. Increíble. Porque creo que te mató con un golpe. No, voy a dejar morir al bicharraco este Vale, Fake Out Incoming, ¿no? Y Miss Magius, que no puede entrar porque tiene Porque tiene intrépido Y Coolfish no No creo que me interese meterlo A lo mejor va por el puño incremento Que me tocaría aún más las pelotas Si en Gascan no es malo, ¿eh? Si no es mal Pokémon Pero Coolfish lo necesito para el Opunny Y para Pangoro Aparte de por Gascan, claro Puxi podría aprovecharse de ese puño incremento con Full Play Voy a tirar el Fake Out primero Voy a intentar envenenar a quien entre Excepto Dragals, claro Doble filo Vale, va a ir a saco este bicho Y ya lo he dicho Al tener intrépido No es bueno meter al Miss Magius Pero creo que no me queda otra Este no lo puedo dejar morir aunque tenga esa vida Pero... Me tengo que sacar el Slope of del medio Porque como me consigue meter el... El Tambor Porque sabe que estaré bloqueado Mal, muy mal Y me gana velocidad además Mis Magius ¿Qué hace aquí contra este equipo? No hace absolutamente nada Contra el Pangoro Únicamente el Pangoro Yo lo tengo calado con mi Pangoro O con mi... O con... Con el otro Pokémon Me meteré a mis Magius Da igual el doble filo que me lleve Me da igual Absolutamente igual Debo hacerlo Vale Pues puede ser una opción Para meter... Puede ser un buen momento Para meter al Slope of ahora Y empezar a repartir Lo que no está escrito Lo que pasa que tiene el Opunic Con su Fake Out Y eso me toca la moral Evidentemente Ese rango es el suficientemente bueno Para machacar De un Poison Jab Al Kangaskhan Para que no meta los Lurpuff Creo No había caído un golpe de abajo Mira que soy... Mira que he visto veces Al Visio este con un golpe de abajo Y... Y nunca me acuerdo Vale Pues la cosa es No, claro Es meter a Quillfish Y tirar unas Púas A lo mejor No me interesa Que entre el Slope of Con buena salud Es que el doble filo De este bicho me destroza No me interesa Excepta él Y ya está Y Mega Evolución Y... Pues... Poder Oculto por si No Dragon Pulse Por si cambia... No, no va a cambiar a nadie No, no va a meter al Slurpuff Sería estúpido No, no Hacer saca el Punch Y ya está Obvio Y al Slurpuff Que es bueno saber Que no lo meterá No meterá al Slurpuff No meterá a este Para fakecoutearme Y no voy a dejarlo Si así Pero... Si eso con el ataque Bajado Y ahora va a cambiar de Pokémon Así que voy a aprovechar Para paralizar a quien entre Una vez más El drag... El... Este ya lo está Así que podría tirar Eh... Podría tirar un Waterfall Ahora Porque voy a meter al Pangoro A lo mejor No voy a meter a este Pues podría haberlo paralizado también Eh... Vale Vale, vale, vale Eh... ¿Lo gano en velocidad? Sí ¿Para un Drono? No me sirve absolutamente Para nada Ya que tengo a... Acepto que lo gano en velocidad Creo que tengo que sacar a Uxie Y dejarlo morir Si puede ser que haga algún Algún que otro ataque Me voy a meter las Toxic Spikes En serio Y no puedo tocarlo de ninguna manera Este bicharraco A ser que sea con fullplay Va a cambiar a Pangoro Pues el daño va a ser No, iba a decir El daño va a ser bueno Pero no Porque lo resiste muy bien Con ambos tipos Tóxico Hay Tóxico ¿Y U-Turn? Peruxi no cerrada Contra este Es la putada Y Slowbooth No quiero meterlo aún Aunque creo que no me queda otra Slowbooth puede hacer algo Contra este equipo ya Es que se debería paralizar Dos turnos seguidos Y no creo que Que lo haga la verdad Pero Coolfish es muy importante Pienso Aunque da igual Porque el Loponi va a ir cambiando Todo el rato de Pokémon Y además así quito las Puegos Tóxicas Es totalmente cierto Importante meter Puegos Intentar retroceder a este hecho Slurpuff Que están tratando Voy a meter un par de Puegos Una Vale, voy a meter dos Si puedo meter tres Pues perfecto ya No No va a ser posible Ok Slurpuff ¿Puede ser tu momento? Si no tiene Poison Jab ¿Puede ser tu gran momento? O puedo tirar Un Está menos uno De todos modos Está menos uno No creo que mate Un Poison Jab En caso de que lo tenga Si se va a quedar en pista Es que lo tiene Paralizado Tenía Poison Jab Evidentemente Voy a preguntárselo A ver si lo moscas Aunque no creo que me conteste Pero bueno Podemos recuperar La salud perdida Por el Bellidrome Me voy a decir que es Ya me lo puedes decir Ya has muerto Vale Tu fake count No me va a hacer nada De todos modos No creo que esa parálisis Ha influido mucho En el combate Dado que Si tenía Poison Yo no me hubiera matado A ser que sea Banded Y era Era Lefties Así que no Vale Pues Dream Punch También para ti Si fake count Muy bien Pero ahora te recupero Todo esto Que me has quitado Y como vas a cambiar A Dragal Yo se lo tengo Pues bastante Bastante Asimilado Pues te voy a tirar Un retribución Porque te mato igual No Porque luego mato Claro Luego mato a Dragal Si yo De un retribución Si Si es que da igual Ahora entras con poco daño Y además creo que te mato De dos No de uno de hecho Y no tiene Poison Touch No no O a lo mejor si Y no He caído No vas a ningún lado Retírate Porque no puedes hacer nada Lo siento Ahí está Es evidente Así que Nada Vamos a por el A por el quinto y último combate De esta sesión A ver si podemos acabar Con victoria también